Amadísimos hermanos, tengan todos muy buenos días. De nuevo, gracias al Señor, estamos rezando juntos estas laudes. La oración de la iglesia, en todas las lenguas, la unidad se siente en esta oración, hermanos, en todo el mundo. Hoy celebramos a San Pío X Papa. Nació en la aldea de Riese, situada en la región Veneta, el año 1835. Primero ejerció santamente como presbítero, más tarde fue obispo de Mantua y luego patriarca de Venecia. El año 1903 fue elegido Papa. Adoptó como lema de su pontificado, instaurare omnia in Cristo. Restaurar todas las cosas en Cristo. Consigna por la que trabajó incesantemente por toda la iglesia, hermanos. O sea, un esfuerzo todos los días por restaurar todo en Cristo. Se caracterizó por su sencillez, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo incremento a la vida de la iglesia. Tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en ella se infiltraron. Falleció el día 20 de agosto del año 1914. Patrono de los catequistas. Vamos a pedir por toda la catequesis, por la instrucción todos los días, transmisión de la fe que estamos realizando en la iglesia. Y especialmente quiero pedir por este proceso que hacemos desde el vientre de mamá, la temprana edad, mediante un proceso que va despertando la fe y va llevando a una iniciación cristiana para ser creyentes. Esa es la tarea de la iglesia, hermanos. Porque como decía Tertuliano, doctor de la iglesia, cristiano no nace, se hace. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Viene el Señor, vestido de majestad, La santidad es el adorno de tu casa. Tu trono está firme desde siempre. Desde siempre tú eres Señor. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Aquel, aquel que nos amó, Que nos libró de todos los pecados. Aquel, aquel que nos amó, Que nos ha hecho sacerdotes de su reino. A Él, la gloria y el poder, Por los siglos de los siglos. A Él, la gloria y el poder, Por los siglos de los siglos. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Él viene en las nubes, Y todos le verán. También aquellos, que le traspasaron, Todos los reyes y pueblos de la tierra, Se lamentarán, se lamentarán. A Él, la gloria y el poder, Por los siglos de los siglos. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, vestido de majestad, Vestido y ceñido de poder. Viene el Señor, hermanos. Está cerca. Cerca de ti está la palabra, En tus labios y en tu corazón. Y si proclamas, Con tu corazón, Que Él es el Señor, Serás salvo, serás feliz, Tendrás la vida eterna. Digamos juntos, hermanos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, Con espíritu firme. Con este Salmo 50, Entramos a pedir perdón. Juntos piensa en todo lo que ha sucedido en la semana, Y especialmente, Cómo el Señor te ha llamado, Con este tiempo de coronavirus, A la conversión. A que vuelvas a Él. A que tus ojos, Otra vez vuelvan a mirarlo, Fijos en Él. Digamos juntos, Misericordia, Dios mío, Por tu bondad, Por tu inmensa compasión, Borra mi culpa. Lava del todo mi delito, Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, Solo pequé, Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, En el juicio brillará tu rectitud, Mira que en la culpa nací, Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, Quedaré limpio, Lávame, Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, Borra en mí toda culpa. Oh Dios, Crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme, No me arrojes lejos de tu rostro, No me quites tu santo espíritu, Devuélveme la alegría de tu salvación, Afiánzame con espíritu generoso, Enseñaré a los malvados tus caminos, Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Oh Dios, Dios salvador mío, Y cantará mi lengua tu justicia, Señor, Me abrirás los labios, Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, Si te ofreciera un holocausto, No lo querrías, Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, Un corazón quebrantado, Tú no lo desprecias. Señor, Por tu bondad favorece a Sion, Reconstruye las murallas de Jerusalén, Entonces aceptarán los sacrificios rituales, Ofrendas y holocaustos, Sobre tu altar simularán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén. Oh Dios, Crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro, Con espíritu firme. Con este cántico de Tobías, Vamos a dar gracias, Hermanos, Vamos a dar gracias, Porque el Señor nos ha liberado, Con su Pascua, Con su muerte y resurrección, El Señor Jesucristo, Nos ha regresado, Otra vez, Nos ha reconciliado con el Padre, Ha puesto de nuevo dentro de nosotros, Dentro de nuestro jardín, El árbol de la vida, La voluntad de Dios unida a la voluntad del hombre, Ahí está la felicidad, Las dos voluntades fundidas en una sola, En una sola, En el amor a Él, En el amor pleno, Alégrate Jerusalén, Porque en ti serán congregados todos los pueblos, Anuncien todos los pueblos sus maravillas, Y alaben de sus elegidos en Jerusalén, La ciudad del santo, Por las obras de tus hijos te azotará, Pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos, Confiesa dignamente al Señor, Y bendice al Rey de los siglos, Para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo, Con alegría, Para que alegre en ti a los cautivos, Y muestre en ti su amor hacia los desdichados, Por todas las generaciones y generaciones, Brillarás cual luz de lámpara, Y todos los confines de la tierra vendrán a ti, Pueblos numerosos vendrán de lejos, Al nombre del Señor nuestro Dios, Trayendo ofrendas en sus manos, Ofrendas para el Rey del cielo, Las generaciones de las generaciones, Exultarán en ti, Y benditos para siempre, Todos los que te aman, Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, Que serán congregados, Y al Señor de los justos bendecirán, Dichosos los que te aman, En tu paz se alegrarán, Dichosos cuantos entristecieron por tus azotes, Pues en ti se alegrarán, Contemplando toda tu gloria, Y se regocijarán para siempre, Bendice alma mía, A Dios Rey Grande, Porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas, Será reedificada, Con piedras preciosas sus muros, Y con oro puro sus torres y sus almenas, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, amén, Alégrate Jerusalén, Porque en ti serán congregados, Todos los pueblos, Dichoso tú, Porque le amas, Y dichoso cuando, Dichoso y dichosa, Cuando te has entristecido, Por las llamadas que Dios, Te ha hecho, Y este tiempo de coronavirus, Es una trompeta para ti y para mí, Para que volvamos a él, Alegrémonos, Que nos está dando la oportunidad, De convertirnos hermanos, De que este mundo que pasa, Que se ha alejado de Dios, Que vuelva a él, Y que tú seas un signo hoy, Para que, Para que, Esta trompeta resuene, En el corazón, De quienes están a tu lado, Nos alegraremos, Al ver nuestra fe fortalecida, Como cuando pasamos por un túnel, Viene la luz, Cuando pasamos por una cañada oscura, Viene la luz, Así como el centinela que espera, Que llegue, Que llegue el alba, Así estamos nosotros hermanos, Y pasamos con nuestra fe, Fortalecidos, Con esta tercera antífona, Sion, Alaba a tu Dios, Que envía su mensaje a la tierra, Ya se nos anuncia la restauración, La restauración de nuestra vida, De nuestro ser, Glorifica al Señor, Jerusalén, Alaba a tu Dios, Sion, Que ha reforzado, Los cerrojos de tus puertas, Y ha bendecido, A tus hijos dentro de ti, Ha puesto paz en tus fronteras, Desacia con flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra, Y su palabra corre veloz, Manda la nieve como lana, Esparce la escarcha como ceniza, Hace caer el hielo como migajas, Y con el frío congela las aguas, Envía una orden y se derriten, Sopla su aliento y corren, Anuncia su palabra a Jacob, Sus decretos y mandatos a Israel, Con ninguna nación obró así, Ni les dio a conocer sus mandatos, Gloria al Padre y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Sion, Alaba a tu Dios, Que envía su mensaje a la tierra. De la carta a los hebreos, En el capítulo 13, Acuérdense de aquellos superiores suyos, Que les expusieron la palabra de Dios, Reflexionando sobre el desenlace de su vida, Imiten su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre, No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Pues lo que hace la catequesis, Es hacer resonar, Eso es la palabra, Catekein, Hacer resonar la palabra dentro de nosotros. Y para que no nos dejemos extraviar, Por doctrinas llamativas, Extrañas, Que muchas veces buscamos solo para, Para escuchar lo que queremos nosotros oír, Sino para que realmente la finalidad de la palabra es que ella nos ayude a conocer al Señor, Y que podamos alabarlo y bendecirlo. Precisamente San Pío X Papa nos ha entregado en la constitución apostólica divino, El sentido de estos salmos que rezamos hermanos, De estos salmos, Que son, Que son la oportunidad de hablar con las palabras que Dios quiere escuchar, Que Él mismo quiere escuchar. San Agustín ha dicho, Para que el hombre alabara dignamente a Dios, Dios se alabó a sí mismo, Y porque se dignó alabarse, Por esto el hombre halló el modo de alabarlo, A través de los salmos. Y San Atanasio, El grande padre de la iglesia, Dice que los salmos, Estos que rezamos hermanos, Los salmos, Vienen a ser como un espejo, Un espejo, En el que quienes salmodian, Se contemplan a sí mismos, Y sus diversos sentimientos, Y con esta sensación, Los recitan. Estos salmos producen, Cuando te metes en las imágenes que ellos nos traen, Por eso lo rezamos con calma, Resonándolo al mismo tiempo, Resonando estas palabras al mismo tiempo, Producen, Seguramente nos ha tocado a ti y a mí, Producen lágrimas, Lágrimas de consuelo, De arrepentimiento, De querer acercarnos mucho más al Señor, Conocerlo, Vivirlo en nuestra jornada, Y alabarlo con cuanto realizamos. Esta es la labor, Que cumple la iglesia en oración, Por eso los salmos, Pues son la voz de la iglesia, Que resuena dulcemente, Y eso es nuestro interés, De que tú y yo recemos, Con toda la iglesia, La iglesia universal, Las mismas palabras, Imagínate, Las mismas palabras, En todas las lenguas, Es un canto de alabanza, A nuestro creador, Por eso dejemos que la catequesis, Que es la, Después del querigma, Del primer anuncio, La explicitación de la palabra, Del mensaje, Haga crecer en la fe, Mediante procesos, De iniciación cristiana, Le quiero suplicar al Señor, Especialmente en este día, Pidiendo la intercesión, De San Pío X, El patrono, De los catequistas, De los catequistas, Que el Señor nos ayude, Nos ayude a anunciar con gozo, Anunciar con gozo, El evangelio, El gozo del evangelio, Como nos ha dicho el Papa Francisco, Nos ha entregado, Ese bellísimo documento, Evangelii Gaudium, El gozo del evangelio, Y San Pablo VI, Recuerdan, Evangelii inunciandi, El evangelio que debe ser, Por fuerza proclamado, Para que tú tengas la vida, Digamos hermanos, Sobre tus murallas, Jerusalén, He colocado sentinelas, Ni de día, Ni de noche, Dejarán de anunciar, El nombre del Señor, He colocado sentinelas, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Sobre tus murallas, Jerusalén, He colocado sentinelas, No son ustedes los que hablan, Sino el Espíritu de su Padre, Quien habla por ustedes, Bendito sea el Señor Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian, Ha realizado así la misericordia, Que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró, A nuestro padre Abraham, Para concedernos que libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia todos nuestros días, Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. No son ustedes los que hablan, Sino el Espíritu de su Padre, Quien habla por ustedes. Demos gracias a Cristo, El buen Pastor, Que entregó la vida por sus ovejas, Y supliquemosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que nos has revelado tu misericordia y tu amor, A través de tus santos enviados, Santos, santos papas, santos obispos, Santos ministros, Los sacerdotes, Al custodiar la iglesia, Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que a través de los santos, Sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que por medio de todos los santos, Eres el médico de los cuerpos y de las almas, Haz que nunca falten en tu iglesia, Los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, Tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, Haz que guiados por nuestros pastores, Progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Por la intercesión del Santo Papa, Pío X, Protege, anima y fortalece nuestra catequesis. Que descubramos el verdadero sentido de la catequesis Y podamos entregarla desde la temprana edad Para que muchos lleguen a ser creyentes Y a conocerte y amarte. Ayúdanos, Padre. Padre, ayúdanos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Clámale. Clámale al Señor Por todo lo que necesites en este momento Y ayúdanos. Y ayúdame a rezar Para que nuestra iglesia se renueve cada vez más En su catequesis, En la forma de anunciar el Evangelio Con nuevo ardor, Nueva expresión, Nuevos métodos. Pídele al Padre. Pídele. Pídele. Y oremos los unos por los otros. Digamos, Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre Como Cristo nos enseñó. Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Padre todopoderoso y eterno Que para defender la fe católica E instaurar todas las cosas en Cristo Colmaste al Papa San Pío X De sabiduría divina Y de fortaleza apostólica Concédenos que dóciles A sus instrucciones y ejemplos Consigamos la recompensa eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén No olvides el dedito El dedito arriba Para que Esta Restaurar las cosas en Cristo Para que entremos con la fuerza del Evangelio A tantos hermanos que lo necesitan El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Como una tarde tranquila Como un suave amanecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Feliz día para todos hermanos Sigamos muy unidos En el amor del Señor Y en los brazos De Nuestra Señora Y en los brazos De Nuestra Señora Y en los brazos